El pelo más alto llorona, a ver si te divisas una Toma la concia El pelo más alto llorona, a ver si te divisas una Si el es que quería el repitute ¿Qué le estás pidiendo todas ahora? Ayolita Come nomás, aflójate ¡Todo el día! Marina ya Ponca el sueño nomás Vamos por el repito El repito Esta vez va con maní Mira, anda cojeando Ahí se puso a caminar bien Sí Me gusta, ¿no? Canta buen marun ¿Qué? Canta Esa Es otra, es eso mismo, no No, 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 no Ya Yo sí quiero Poco Poco, no más Maru, ¿qué otra canción quieres? ¿Qué otra canción quieres? ¿Ah? ¡M Ord, no, no! Vámonos, vamos. Las flores, la hiel, hiel vivita Y Llorona, Llorona, Llorona Y el Lozano En todas las reuniones el Lozano